Hola amigos, bienvenidos a Marís y Explores. Hoy desde la Plaza de las Ciudades Hermanas, aquí en Valladolid. Acompañadme en esta aventura. En el año 2010 se inauguró en esta plaza, estando presente una importante delegación de Morelia, México, Estados Unidos, Florencia, Italia, Lece, Italia, Boston, Estados Unidos, Amebarat, India, Guadalajara, México y Valladolid, España. Este espacio creado y recrea una trama urbana mediante disposición de una retícula de bloques de diferentes alturas, como si de edificios se tratasen, que dejan entre sí espacios para cinco plazas dedicadas a las Ciudades Hermanas. Se refleja así una ciudad. En esta espectacular plaza de las Ciudades Hermanas, entre sus plazas y sus calles, nos encontramos con esta plaza, la plaza de Morelia, en México, que nos indica aquí Ciudad Morelia, Estado Michoacán de Ocampo, País México, Moneda Peso Mexicano, Población Municipio, 715.840 habitantes, Población Espacio Metropolitano, 771.401 habitantes. Viene la franja horaria, el clima, las altas, las temperaturas altas y bajas, dependiendo en qué época del año, el idioma, que compartimos el español, la bandera y las coordenadas. Y vienen unas fotos preciosas de Morelia. Con unos textos, unas fotos con unos textos de información, unas fotos preciosas. Aquí vemos otra preciosa foto de Morelia, México. Y aquí vemos otra preciosa foto de Morelia, México. Pues muy bien. Son distintos textos los que vemos aquí en estos paneles, en estas placas. Aquí vemos que pone, compartiendo el castellano en la literatura, la herencia cultural en el patrimonio arquitectónico, danza, música, tradiciones religiosas como la Semana Santa o los eventos y festivales contemporáneos como los del cine. Valladolid en España y Morelia en México atraviesan por momentos de revaloración de su pasado y redirección de su futuro, en los que su búsqueda de sentido para alcanzar un porvenir próspero. Las llevan a revitalizar con vocación cultural a partir de la caridez, hospitalidad y humanismo de sus habitantes, haciendo de ambas urbes dos grandes ciudades para dos grandes naciones. Fausto Vallejo Figueroa, presidente municipal de Morelia. Y vemos aquí una foto preciosa de Morelia. Aquí vemos más fotografías. Pero estas ya son de la India. Sí. Estas ya son, veo que son de la India porque esta calle pertenece a Medvedad. Que también es una de las ciudades hermanas de la India. Hermanas de Valladolid. Y en este caso de España. Llegamos a otra de las plazas. Esta es la plaza de Orlando. Y aquí nos indica ciudad Orlando, estado Florida, país Estados Unidos, moneda dólar, población, la franja horaria, el clima, el idioma y la bandera. Y las coordenadas. Y aquí vienen distintas fotografías. De Orlando. Orlando está orgullosa de la relación que comparte con Valladolid. A lo largo de los años, nuestras dos ciudades han creado un vínculo hermoso con tradiciones que perduran y que profundizan cada año. Budi Dive, alcalde de Orlando. Y seguimos viendo, seguimos viendo las distintas fotografías de Orlando. Ciudad que no conozco, pero que algún día conoceré. De la plaza de las ciudades hermanas. Y vemos aquí distintas fotografías de Boston. Estas fotografías son de Boston. Precioso. Y entramos en la plaza de Florencia. Florencia. Que vemos ahí el David de Miguel Ángel. La silueta del David de Miguel Ángel. En ese panel. Y aquí pone Florencia. Región Toscana. País Italia. Moneda euro. La población. Franja horaria. Clima. Idioma. Y bandera. Y las coordenadas. Como en las otras. Aquí vemos un dibujo de Florencia. Y fotografías del Duomo y la ciudad. Una fotografía del Ponte Vecchio. Nosotros en Florencia creemos que tan solo se puede ser sólido si se es solidario. Y que se puede custodiar la belleza solo si se es capaz de regalarla. Me encanta este mensaje de Florencia. Aquí vemos otra fotografía de Florencia. De un edificio muy conocido en Florencia. Y otra fotografía del Duomo. Aquí vemos una fotografía de Navidad. de Florencia. Otra del Ponte Vecchio. Buen día. Y seguimos amigos. Seguimos. Por estas calles. Y nos metemos aquí en. La ciudad de. De De Lece. Ciudad de Lece. Lece es una ciudad situada al sur de Italia. En la región de Apulia. Comarca de Salento. En la zona que se configura como talón o tacón de la península italiana. O itálica. Capital de la provincia del mismo nombre. Aquí vemos distintas fotografías. De Lece. Otra ciudad hermana. De Valladolid. Lece. Ciudad italiana. Aquí vemos fotografías de Lece. Pone Ciudad Lece. País Italia. Moneda euro. Población municipio. Franja horaria. El clima. El idioma. Pues como en las otras. Y aquí nos pone Lece. Es insuperable en cuanto a espíritu de hospitalidad. No hay viajero. No hay extranjero. Que en mi ciudad no se sienta en su casa. Paolo Perrotne. Alcalde de Lece. Precioso. El mensaje también. Y vemos ahí una fotografía de Lece. Y aquí vemos otra. Nocturna. Con un edificio precioso iluminado. Aquí vemos. Otro edificio. Característico de esa ciudad. Una de las calles de Lece. Otro edificio emblemático de Lece. Y no. Y la ciudad de Valladolid. Que es donde se encuentra esta plaza de las ciudades amigas. Y hermanas. Valladolid. Una ciudad con historia. Valladolid. Ciudad Valladolid. Comunidad autónoma Castilla y León. País España. Moneda euro. Población. Franja horaria. Clima. Idioma. Idioma. Bandera y coordenadas. Y aquí vemos las distintas fotografías de aquí. De Valladolid. De esta ciudad. Preciosas fotografías. Preciosas fotografías. De los distintos edificios de aquí. De Valladolid. En la actualidad. En la actualidad. Los hermanamientos. Se enlazan a municipios. De todo el mundo. Configurando una densa red. Que constituye un modelo de cooperación. Con grandes potencialidades. En nuestro contexto globalizado. Consciente de los beneficios. De los hermanamientos. Reportan. Y deseosa de explorar nuevos campos de colaboración intermunicipal. Valladolid selló sus lazos de hermanamiento con Morelia. México. El 15 de julio de 1978. Ratificado en su 30 aniversario. El 17 de julio de 2008. Con Lille. Francia. El 12 de mayo de 1987. Con Orlando. Estados Unidos. El 3 de noviembre del 2006. Con Florencia. Italia. El 24 de enero del año 2007. Con Lece. También en Italia. El 15 de julio del año 2009. Los acuerdos fueron firmados sabiendo que conocerse y comprenderse mejor no puede sino favorecer el desarrollo de una ciudad. Valladolid tiene firmados además protocolos de amistad con Boston. Estados Unidos. Amelbaad. India. En esta plaza de las ciudades hermanas ha sido concebida y llevada a cabo con el fin de acercar a nuestras ciudades hermanas, a nuestros conciudadanos. Como una invitación abierta a su participación plena en la historia que vivimos y que compartimos con cada una de ellas. Estamos en una mini ciudad muy cuca con unos bloques que emulan edificios como si fuesen rascacielos algunos en algunos casos con distintas calles. La torre del fielato que tenemos aquí es un antiguo edificio de ladrillo, de estructura así en ladrillo. El cual se utilizaba para cobro de aranceles, de impuestos. Este edificio se encontraba a las afueras de la ciudad. Pero con el crecimiento de las ciudades pues ha quedado absorbida por las mismas. En este caso por la de Valladolid. No sé si lo veis. En esa placa pone plaza de las ciudades hermanas. Ahí lo indica. Y aquí vemos también unos carteles indicativos. Donde pone Guadalajara, México. Morelia, México. Orlando, Estados Unidos. Boston, Estados Unidos. Amel Badaz, India. Lece, Italia. Florencia, Italia. Lille, Francia. La preocupación por nuestros hermanos, nuestros amigos de Venezuela. Que en estos momentos están pasando por una situación muy complicada. Espero que a corto plazo todo esto se resuelva y se solucione. De verdad os lo digo. Lo digo de todo corazón, amigos. Espero que pronto se solucione todo. Espero que se solucione en paz y armonía. Y sin ninguna tensión y sin ningún conflicto. Que todo vaya de una forma fluida y estable. De verdad os lo digo, amigos. Amigos, y desde esta original plaza de las ciudades amigas nos despedimos por hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Y os haya agradado. Gracias por acompañarme en esta aventura. Hasta pronto, amigos. Gracias. 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 Gracias.